Y ahora vamos a analizar el entorno internacional de aislamiento que atraviesa la dictadura Ortega Murillo. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos y cuáles son las expectativas en torno a la Asamblea de Cancilleres de la OEA que se celebrará el próximo jueves en Medellín? Nos acompaña el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. ¿Cómo se lee en Washington esta crisis por la que atraviesa hoy la negociación política en Nicaragua? El gobierno dice que ha cumplido, la alianza denuncia incumplimiento, pero la OEA como testigo también está desmintiendo al gobierno. ¿Cómo reacciona ante esto la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Congreso? Creo que las sanciones que salieron hoy son una ilustración de la posición de Estados Unidos sobre la ley de amnistía y sobre el llamado cumplimiento que es el gobierno que hizo. Para Estados Unidos era perceptible el que el gobierno de Daniel Ortega no iba a cumplir con los acuerdos, no iba a cumplir con la liberación de los presos, de forma como había firmado sus acuerdos. Entonces ya se había preparado una serie de sanciones como continuidad y consistencia a lo que se ha venido creyendo que es que no hay muestra de fe ni de buena intención de parte del gobierno de Daniel Ortega. ¿Cuál es el mensaje político de estas sanciones, la selección de estos cuatro individuos? El presidente de la Asamblea Nacional, un general en retiro que tiene un rol no solo en el gabinete sino en el entorno empresarial de la familia Ortega Murillo, la ministra de Salud que ha sido señalada por diversos delitos en la represión y el director de Telcor que está directamente involucrado en la censura y también como testaferro de los negocios de televisión de la familia Ortega Murillo. Hay dos mensajes claros. Uno por un lado que esta es parte de una lista de aquellos que forman parte del círculo de poder del régimen que están incluidos como personas que son cómplices de las violaciones a los derechos humanos y del régimen represivo del estado policial que existe en el país. Entonces la lista empieza por los círculos principales, la familia, y va bajando al círculo más allegado incluyendo la ministra de Salud, Porras, entre otros. Y el segundo mensaje es que hay un grupo más al cual se le va a emitir sanciones que también ha participado dentro de la complicidad específicamente en apoyando la represión. Entonces esto es un mensaje de que aquí tenemos a un grupo de personas que no han respetado los derechos humanos y que son cómplices del régimen y tenemos otra lista de gente que está en espera a ser sancionada y la cual representa parte de todo el tipo de presión que la política de Estados Unidos tiene hacia Nicaragua. Tiene la política de Estados Unidos una definición muy clara en relación a la policía. ¿Tienen alguna visión en relación al ejército de Nicaragua? ¿Qué he señalado de complicidad con el régimen por permitir la operación de los paramilitares, aunque no hay, digamos, señalamientos directos de que haya participado en la represión, pero ahora están sancionando a un alto general en retiro? Bueno, sí, para el gobierno de Estados Unidos el rol del ejército ha sido de una complicidad indirecta, en el sentido de que sí, mantuvo un silencio y también no salió a defender a la población en el momento en que la policía se convierte prácticamente en el estado que controla la seguridad pública del país de una forma represiva. Entonces, yo creo que el próximo paso va a ser identificar a algunos personajes claves dentro del ejército que han tenido una participación más directa. No van a ser personas como los que han estado actuando en público, pero sí, así como sacaron a este exministro, también van a sacar a otros más. Ahora, las sanciones se ejecutan a través del Departamento del Tesoro, cubiertas bajo la orden ejecutiva y también bajo lo que se conoce como la NICA Act consensuada. Porras y la ministra de Salud dice que el Departamento de Estado están cubiertos por la NICA Act. Va más allá de estas sanciones individuales en la ejecución de la NICA Act. No se conoce el informe que después de 180 días se iba a presentar al Congreso. ¿Eso es un informe secreto? ¿Es público de parte del Departamento de Estado? ¿Y qué alcance tiene la NICA Act? La NICA Act tiene dos componentes. Uno es lo que se refiere a las instituciones financieras multilaterales de las que Estados Unidos es parte y el otro es las sanciones a individuos o personas que han participado directamente en violaciones a derechos humanos. La mayoría de las sanciones que han ocurrido ocurren en función de este componente del NICA Act. Estados Unidos ha hecho presiones en los dos lados. En los organismos multilaterales, por ejemplo, hay mucha presión ya en el desembolso de préstamos que deben de haberse hecho y que se están retrasando. Y segundo, está la lista de nombres que se están sometiendo. El informe de cumplimiento sobre el NICA Act está por salir, está en preparación. Hay un borrador que se tiene elaborado y que posiblemente se va a hacer público la otra semana. Este informe se presenta ante el Congreso como parte del cumplimiento de la ley y a partir de ahí se van a tomar medidas suficientes. Básicamente, lo que el informe va a decir es que el Estado nicaragüense no ha cumplido, no ha dado muestras de fe y por lo tanto Estados Unidos tiene que continuar haciendo presión a través de esta ley. El presidente Trump anunció esta semana su determinación de lanzarse a la reelección presidencial. ¿Cómo se inserta esta crisis de Nicaragua, la crisis de Venezuela en la batalla electoral de Estados Unidos y de Trump? Por ejemplo, en el estado de la Florida, ¿favorece eso? ¿Pone a Nicaragua en el radar de la política doméstica de Trump conectada con la crisis nacional? Sí. Donald Trump, dentro de su estrategia de campaña, y no solamente en Florida, pero en otros estados, para traer el voto latino, va realmente a resaltar el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Incluso el caso de Cuba es importante para Donald Trump, así como también para su campaña electoral, porque no solamente representa una promesa, pero ideológicamente Cuba se mira como otro estado que no ha cumplido con ninguna reforma política en el país. De hecho, los esfuerzos de esta administración se han concentrado en un orden en donde estos tres países son el enfoque principal de la administración cuando estamos hablando de América Latina. Incluso en términos del tema migratorio, por ejemplo, no se identifica exactamente como un conflicto político en la región, sino como un conflicto de una crisis humanitaria. Pero Venezuela, Cuba y Nicaragua son parte de la agenda electoral de Estados Unidos del señor Trump. Pero la crisis en Venezuela está estancada. Es decir, los funcionarios de Estados Unidos crearon una proyección bastante triunfalista de una solución política a corto plazo en Venezuela. Está claro que eso no está ocurriendo, tampoco está ocurriendo en este momento en Nicaragua. ¿Hay una política de Estados Unidos en relación a estos dos países? Sí, Estados Unidos tiene su política. Una de ellas, en relación con Venezuela, es apoyar, seguir apoyando a Guaidó y al mismo tiempo darle cumplimiento a las sanciones y a la NICA Act. La política de Estados Unidos es obvia en relación con Nicaragua y es que quieren que se produzcan reformas políticas para que el país entre en elecciones adelantadas y que se restauren todas las libertades civiles constitucionales del país. En eso está la consistencia de haber puesto sanciones cuando la liberación de los presos políticos se produce dentro de una condición prácticamente que se considera como una payasada, la amnistía propiamente dicha. Estados Unidos creo que desde el punto de vista electoral para Donald Trump va a enfocarse bastante en aumentar la presión durante los próximos nueve meses para que Nicaragua adelante las elecciones o le van a dar más sanciones. El temor es que esto vaya a llevar a situaciones que el país entre en un conflicto mayor. Ahora, ¿cómo repercute todo esto en la oposición naciente de Nicaragua que no está articulada en torno a partidos políticos sino a ese gran movimiento nacional autoconvocado azul y blanco que tiene expresiones en la Alianza Cívica, en la Unidad Nacional Azul y Blanco, desde la política de la comunidad internacional ¿se percibe que en Nicaragua hay un movimiento opositor que es una alternativa de poder o que todavía es un proyecto? Yo creo que se están dando cuenta la comunidad internacional, especialmente los países miembros de la OEA, Estados Unidos en particular, Canadá, Costa Rica, entre otros, se han dado cuenta que este movimiento político está transitando ya con una estrategia de dos bandas. Una, de exigir reformas políticas dentro del país, seguir cumpliendo con los acuerdos y otra, irse perfilando en la identificación de líderes importantes para una transición electoral. Y, bueno, hay conversaciones, hay encuentros entre la oposición y la comunidad internacional que gira en torno a identificar y presentar cuáles son estas perspectivas. Creo que la mayoría de los miembros de la comunidad internacional tienen claro que el país y la oposición en particular está girando en torno hacia una transición electoral en el corto plazo. El tema realmente es de los tiempos y esos tiempos se van a definir de acuerdo a la forma en cómo se cambia el balance de poder en el país. Y ese balance de poder tiene que ver también con la autonomía que tenga la resistencia nacional, su propia fuerza, su propia proyección programática y, por el otro lado, la presión externa. Vamos, ¿se percibe a la oposición nicaragüense dependiente de la presión de Estados Unidos o que tiene su propia fuerza autónoma? Porque hay mucha gente que dice en la medida que Donald Trump se involucre más en la situación de Nicaragua, eso también va en detrimento de las fuerzas políticas nacionales. No, para nada, para nada. El caso de la oposición nicaragüense es genuinamente un movimiento bastante independiente que ha visto a Estados Unidos como un aliado que puede apoyarlos a lograr las reformas políticas. Pero ellos no son ni títeres ni dependientes de lo que diga Estados Unidos. Ha habido una colaboración estrecha entre el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, e incluso entre los países miembros del grupo de trabajo de la OEA para adelantar y presionar para que se logren reformas. Sin embargo, la unidad que existe en el país alrededor de la Alianza Cívica y la UNAP en este momento es bastante independiente y ellos están demostrando algún nivel de madurez que refleja que ellos quieren resolver sus líderes dentro del movimiento y tratar de filtrar los más importantes. Estados Unidos en ese sentido está respetando ese proceso. Entonces, la intervención que pueda tener Estados Unidos en su política exterior hacia Nicaragua se hace en gran parte en función de cómo la oposición nicaragüense está definiendo los próximos pasos. Vamos a la reunión de cancilleres de la OEA que está convocada para el próximo jueves en Medellín. Hace unas semanas existía una gran expectativa de que si la OEA aplicaría o no el artículo 21 de la Carta Democrática, que implicaría sanciones severas para Nicaragua, una posible expulsión o suspensión. Y hay un debate latente en cuanto a que si existen los 24 votos para eso o si la Asamblea de Cancilleres va a optar por otro tipo de alternativas que tengan más consenso. ¿Cuál es tu percepción? Hay básicamente dos posiciones. Una es de invocar el artículo 21. La otra es de aprovechar el mandato que el artículo 20 de la Carta Democrática da, que es de agotar todos los medios diplomáticos necesarios para que se restaure el orden constitucional en Nicaragua. La mayoría de los Estados miembros se ubican en ese contexto. La diferencia está dentro de ese grupo de cuál es el nivel de magnitud de exigencia que se le pide al gobierno de Nicaragua que represente ese agotamiento de las medidas diplomáticas. Para algunos puede ser simplemente instar al gobierno de Nicaragua que trate de cumplir con los acuerdos. Para otro grupo, dentro de los Estados miembros, predominantemente el grupo de trabajo, la posición es que se demande, que se exija que el grupo de trabajo entre a Nicaragua, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre a Nicaragua y haga su trabajo de inspección, que la Comisión Técnica y el Secretario General de la OEA trabaje con la oposición nicaragüense para identificar cuáles son los puntos de común que necesitan tenerse para las reformas electorales. Donde ubicas a México, en esa disyuntiva, la oposición mexicana ha sido, digamos, de respaldo a la demanda de derechos humanos en Nicaragua y de tomar distancia de cualquier cosa que implique lo que ellos consideran que sería injerencismo. La oposición de México, exactamente. Predominantemente ellos creen que no se pueden adelantar elecciones en Nicaragua si no hay una oposición lo suficientemente robusta. Y para ellos eso quiere decir no hay un candidato en este momento. Por lo tanto, nosotros no podemos apostar a suspender a Nicaragua dentro de la OEA para que se adelanten las elecciones. Pero el país está bajo estado de sitio. Entonces, el tema de los derechos humanos es el clave para ellos. Pero ellos están más en la posición que se agoten las medidas diplomáticas. México en este momento está en una situación, una coyuntura bastante difícil en su política exterior. El fiasco y el desastre en el que se metió de básicamente subordinarse ante la demanda de Estados Unidos, de cerrar la frontera y poner 6.000 soldados, ha tenido un efecto internacional muy grande sobre su credibilidad como un Estado soberano. En resumen, lo previsible en esta reunión de la OEA no es una ruptura ni una invocación para expulsar a Nicaragua de la OEA, sino más bien una continuidad de lo que ha venido haciendo hasta ahora las demandas de la OEA en torno a la CIDH, al grupo de trabajo y a que Ortega suspende el Estado de excepción de facto. Correcto. Y eso va a significar que es posible que haya una resolución que vaya orientada precisamente a que Nicaragua cumpla con la exigencia de parte de la OEA, que es que entren la Comisión Interamericana y el grupo de trabajo. Gracias, Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano. Estaremos pendientes la próxima semana sobre esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con la presencia de los cancilleres del continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!